Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida en solitario que quedó bastante buena Y que al final me encontré con uno que me dio mucha risa la verdad Porque no sabía ni que hacía la verdad Al principio estaba lagueado y después lo trolleé de una manera bastante buena Así que eso, espero que les guste mucho el video Si les gusta por favor dejen un like Y acuérdense amigos que hay un sorteo de 7500 pavos En Twitter tienen el primer link de la descripción Va a estar el link, ahí dice los requisitos Y son muy pocos requisitos Es seguir dos cuentas de Instagram y creo que un Twitter Así que eso, si quieren participar vayan ahí Está en el primer link de la descripción Dejen un like gente si les gusta Y espero que disfruten de la partida Chau Tengo que decir que no escucho una mierda TSM Eric, gracias por el follow amigo Me metí a tu team porfa No, no, no me digas No, 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 no sé No, 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 no te acabo Dejen un like No, no, no entiendo Vuitton reflections P научo Sup P стали Jeux Y falls Man No intenté construir donde no podés, capo Intenté construir 20 veces donde no podía, bro Qué tardo ese Dale, amigo, que descanse, hermano La verdad, la verdad Oh, tengo una catra de ruta No, me mata este y me corta un huevo Casi la cago duro ahí No, amigo, qué hice No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Esto sin poner un mini, boludo, mirá. Que sea la última vez la concha de tu hermana, eh. ¡Ay! Y ese con arma chitera encima. ¡Holy f**k! ¡Ah, Mio! ¿Are you f**king kidding me, dude? ¡Ah, Mio! ¿Qué es el último? ¡Tob! No lo van a sacar al esqueleto, tranqui, amigo. No te preocupes. Haceme caso, amigo. No, Tob, no lo van a sacar, amigo. Tranqui. Me recomiendan el Razer Mamba Elite. Mi hermano lo tenía antes y... No sé, por algo lo cambió. Creo que es porque tiene muchos botones en los costados, creo. Creo que tiene muchos botones, tipo, demasiados. No me voy pegando a otro lado, por favor. No me voy pegando a otro lado. E Bab 농 det encima. No? No. No, no lo voy. No, no, no. Todo. Todo. Todavía voy pegando a otro lado. Solta, solta acá aún Solta una vez más Solta una vez más acá aún Una vez más, solta No, 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 no Es que muchos materiales tampoco tengo, boludo Mataron a uno acá atrás Con el sniper nuevo estoy Quince de vida ¿Es en serio esto? ¿Este sigue hinchando la pija acá? ¿Me va a seguir hinchando los huevos, capo? ¿O me va a dejar pedir pie en contra de este? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Uy, tiene más lag. Gracias por ver el video. Para, amigo, que te pongo en la hoguera. Cúrate, curate la vida. Cúrate la vida. Tranca. Cúrate. Cúrate. No, te vas a morir con... Ah, vas a la zona. No, no me pegues. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Epa. Ahí. Dale. ¿Por qué te tiras para abajo? Se muere con la zona, boludo. Gracias. 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 Gracias.